Soy Claudia Márquez, el día de ahora va a estar con ustedes como maestra de ceremonias, pero estamos entre amigos. Es una comunidad hermosa, les agradezco porque sé que acá están presentes muchas de las redes sociales de LinkedIn, Facebook, Whatsapp. Bienvenidos a todos ustedes. Bien, señores, me complace en presentar al señor Miguel Bernaza, jefe de PyME ADEX, que él va a ser nuestro primer speaker. Adelante, por favor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, José Luis. Bienvenidos al segundo Foro de Innovación y Tecnología. El tema que voy a tratar es algo de acuerdo a la experiencia nuestra en ADEX, que es innovando para conquistar los mercados internacionales. Normalmente empezamos y nosotros estamos pensando en exportar o querer exportar o, a veces no decimos, somos pequeños empresarios y exportar para nosotros o para las grandes empresas. No solo pensamos el exportar para las grandes empresas o solo porque han tenido más capital o más dinero. No, no es así. Para la exportación, todo puede participar. Un pequeño empresario o un emprendedor puede exportar. Entonces, podemos exportar y no necesariamente grandes cantidades. También podemos soportar pequeñas cantidades. A veces también me preguntan, muchas veces, Miguel, ¿todos los productos se pueden exportar o qué productos se pueden exportar? Yo le digo, sí, todos los productos se pueden exportar, pero hay productos que tenemos que saber que no se pueden sacar del mercado. No es decir, no podemos exportar armas o algunos minerales o las piezas arqueológicas, pero la gran mayoría sí se puede exportar. Ahora, ok, está bien, pero ¿qué tipo de producto puede exportar? Nosotros tenemos el producto que tenemos que vender o queremos mandar al extranjero, tenemos que saber primero quién es el comprador. ¿Qué es lo que va a comprar? ¿Para qué lo va a utilizar? ¿Dónde lo va a utilizar? ¿Y cómo lo va a comercializar? De acuerdo a eso, nosotros tenemos que adaptar el producto para el mercado internacional. Ah, pero no te entiendo, Miguel, ¿cómo podemos trabajar eso? Es decir, ok, pongamos un ejemplo. Nosotros tenemos un taller en Gamarra, hacemos prenda de vestir, hacemos camisetas y nuestras camisetas son con cuello tipo piqué y de color entero. Entonces, nosotros vamos con nuestra camiseta, nuestro producto terminado, vamos a un cliente ecuatoriano colombiano, el cliente envía el producto y dice, ok, a mí me gusta tu prenda, pero ese color verde que tú tienes o rojo con blanco que es típico de Perú, no nos interesa. Nos interesa que sea color amarillo o con bolsillos o con otras tallas. Entonces, lo que nosotros tenemos que adaptar el producto a la necesidad del cliente. Si el cliente nos pide una camiseta con un bolsillo o que tenga otro color o que tenga una abertura en el pecho, lo tenemos que hacer. A veces nosotros queremos vender el producto que nosotros fabricamos, tal cual, pensando que ese producto va a coincidir o va a adaptarse al cliente igual que acá. No, todos los clientes son diferentes. Muy buenas tardes, muy amables. Gracias por la invitación. Quiero agradecer a la revista Innovate porque no es la primera vez que realizo un evento como estos. Ya es la segunda vez en las cuales el auditorio, el Congreso, ve plasmado en el auditorio un tema tan importante como es el tema de innovación y tecnología. Acabo de escuchar al expositor y veo cómo la innovación y la tecnología es en forma transversal. Es decir, hasta en el producto más sencillo, en el bien o servicio más sencillo, hasta el más complejo. Y esto, indudablemente, que hace que no únicamente que la vida pueda ser más fácil, no únicamente hace que el empresario, el promotor, pueda sanamente recaudar mayores ingresos, sino hace que la sociedad pueda incrementar o aumentar una calidad de vida que es necesaria. Pero para eso creo yo que es un paso previo, que es el tema educativo. Lamentablemente hoy en día, en el sistema universitario, que es quizás donde se debería potenciar todo el tema de la innovación y la tecnología, no lo hay. No hay investigación. Los chicos iban a la universidad únicamente a adquirir conocimientos, pero no iban a adquirir una práctica de investigación que se requiere precisamente para poder multiplicar los casos que hemos escuchado. Para poder potenciar todos esos casos, es la juventud la que debe estar pendiente y trabajar en un futuro que espero no sea muy lejano, sino cercano. Y ahí radica la gran importancia de la universidad. Particularmente para aquellos que hemos tenido la oportunidad de estudiar fuera, vemos cómo el trabajo investigativo empieza hasta el primer día de clase. Es decir, no únicamente la transmisión de conocimientos es un factor o una mente en la universidad, sino eso va acompañado de un proceso de investigación que hace que al finalizar la jornada, es decir, al finalizar tu ciclo académico, tu ciclo de estudios, tú puedas generar un aporte a la sociedad. Y ese aporte sería mucho más en el país si las universidades le dedicaran algo de presupuesto y de tiempo al tema investigativo. Lamentablemente no sucede así. Y creo yo que esa es una de las grandes políticas y los grandes ofrecimientos que está pendiente dentro de una política educativa. Yo estoy seguro que los gobiernos que puedan venir de cualquier índole, sea municipal o a nivel general, a nivel nacional, puedan enmarcar dentro de este gran proyecto el tema de investigación. Hay por ahí esfuerzos aislados por parte de instituciones que con la buena voluntad, porque tienen un presupuesto restringido, lamentablemente aportan al desarrollo de nuevos productos y servicios, pero con el limitante del presupuesto. Y no únicamente eso, sino lo que hacen es excluyen a esa gran masa que tiene toda sociedad, que es la juventud. Así que eventos como estos, más que indudablemente buscar una transmisión de conocimientos, enterarse de cuáles son los beneficios de generar toda una transformación permanente en base a la innovación y de poder darnos a permitir conocer productos nuevos, lo que acaban de mencionar, creo yo que radica en el tema de la sensibilización. Es decir, poder cada uno hacer una autocrítica, llevarla bien adentro y en el momento adecuado poder plasmarla dentro del espacio necesario. Particularmente yo, como miembro de la Comisión de Educación, siempre he apostado a eso. Además, soy docente hace 19 años y veo cómo en las universidades, de cualquier característica, lamentablemente la investigación está rezagada. La investigación en el Perú es sinónimo de escribir un artículo. Es sinónimo de un análisis o una opinión de alguna coyuntura o de algún acontecimiento a nivel nacional o mundial. Pero no vamos a la esencia propia de la investigación, que es en poder encontrar o multiplicar ventajas en base a cualquier bien o servicio. Así que, saludo, saludo indudablemente esta charla. Agradezco al gobernador quien está presente. Y bueno, siempre decirles que el Congreso está a disposición de eventos como estos. Que la sala Andrade, Alberto Andrade, indudablemente que estará muy feliz y contenta de poder recibir acontecimientos y eventos como los que estamos viviendo la tarde de hoy. Muchas gracias. En mi condición de director de la revista Innovate, permite hacer este reconocimiento por su trayectoria, tanto científicamente, tanto docentemente, tanto como director, gerente del diario subdecano de la prensa nacional, como es el diario de Callao. Actualmente, principal asesor del gobierno regional de Callao. Andrade, Abraham, Emilio y Bituma, nos llevamos horas y horas. Aquella persona que ha dejado mucho y un gran legado a las nuevas generaciones. Aquellos que hemos compartido en la Facultad de Derecho, la docencia, cuando él tuvimos la oportunidad de tenerlo como maestro. Y posteriormente, en los distintos casos que él ha obtenido, y más aún con la transparencia, la veracidad. Y esa enorme pasión por llevar adelante uno de los diarios más emblemáticos a nivel nacional y de América, que es el diario de Callao. Un diario que mantiene su pluralidad, mantiene su independencia. Y qué espacio mejor en este día, un 27 de marzo, hacer un reconocimiento público a este hombre, a este gran gestor. A aquella persona en la cual, en el Callao, ha abierto una gran puerta para aquellos, para los emprendedores. Y que cada vez que tenemos la oportunidad de conversar, siempre nos impulsa y siempre nos ayuda también a que este proyecto comience a avanzar. He tenido la oportunidad de entrevistarlo para la revista Innovate y posteriormente para el programa Innovate a través de Suma TV, en la cual siempre gentilmente nos abrió la puerta. Es por eso, doctor Abraham, Ramírez y Tuma, permítenme, en esta tarde, en esta sede, auditorio Alberto Andrade Carmona, sede de Santa Santa Huerta y Congreso de la República, a nombre de todos los emprendedores, a nombre de aquellas personas también que tenemos ese sueño innovador. Y en este foro de innovación y tecnologías, más allá de la tecnología, rescatamos la parte humana. Permítanme, a nombre de los, doctor Abraham, Ramírez y Tuma, recibir este reconocimiento público por su trayectoria y el legado que nos está dejando día a día. Quiero comenzar por agradecer muy de veras esta brillante iniciativa del Congreso. Acá tenemos la suerte de tener al mundo del Águila, que es un verdadero talento joven que ha rejuvenecido estos huestes, un poco usados para el Congreso. Y está en un sector clave como es educación. Y por eso, eventos como este, resaltan de una manera extraordinariamente importante todo lo que tenga que ver con la educación y dentro de ella la tecnología. En esta aldea global en la que vivimos, insertos, sin haberlo pedido probablemente, todo se ha acercado, todo se ha apuntado. La competencia es más fuerte y la competencia requiere tener elementos, tener herramientas como la tecnología y tener una base de innovadores para poder afrontarla. El Perú, que yo siempre he dicho que es riquísimo en recursos naturales, pero siempre nos olvidamos que el principal recurso natural del Perú son los humanos, sus hombres y sus mujeres, demostrados a través de todos los continentes. Porque cuando nosotros vamos al extranjero, los que tenemos la suerte de viajar constantemente, estamos comprobando la calidad de nuestros profesionales y nuestros técnicos. No solamente los profesionales, los técnicos. Y el mundo necesita técnicos, y el Perú necesita técnicos. Y estamos en este momento pensando solamente en sacar profesionales. Y el mando medio, eso forma parte seguramente de la gran labor que están haciendo ustedes en educación. Quisiera agradecer muy de veras las sentidas palabras de mi ex alumno José Luis Canchari Pacheco, a quien conocí en las aulas de la Universidad de San Martín de Porro, donde estuve muchos años como coordinante principal, secretario general de la universidad, y jefe de grados y títulos. Yo quisiera, a través suyo, congresista, y a través del director de INNOVATE, dejar acá una idea. En el Perú estamos ya en el mundo de la descentralización. Yo creo que con el respaldo del Congreso, y con el apoyo de INNOVATE, y todos los que estamos apoyando a los emprendedores, este tipo de foro debe entrarse fuera en Lima. Y yo propongo aquí, porque está presente el gobernador regional del Callao, que estando tan cerca, tan hermanado con Lima, pero diferente, que está por nosotros en la región, quisiera sugerir que en esta nueva etapa de acercamiento a la alta tecnología de la tecnología moderna, el próximo foro sea en el Callao. Y después pensemos ya en las otras provincias que están un poco más alejadas. Yo quisiera decirles que desde mi labor docente de muchos años en la universidad, en las Fuerzas Armadas del Perú, a través de mi Fuerza Aérea, y a través del diario El Callao, y ahora que estoy asesorando a la región, donde tenemos nuevos vientos, donde tenemos nuevos cambios, donde queremos claridad, apertura, modernismo, queremos forjar no solamente un nuevo Callao, queremos forjar un nuevo Perú, queremos forjar una nueva sociedad. Va a costar muchísimo, capaz nuestras generaciones no lo vean, pero tenemos que sembrar la semilla. Yo quiero finalmente agradecer muy de veras a los organizadores de este evento, especialmente a José Luis Canchari. Quiero agradecer a través de tu y el mundo al Congreso por esta feliz iniciativa de poner estos ambientes al servicio de los emprendedores, de los trabajadores, de los empresarios, de las clases que claman por un apoyo para poder servir adecuadamente y desarrollar nuestro país. Muchas gracias por este trofeo, muchas gracias a todos, y realmente es un placer haber participado de este segundo foro. Muchas gracias. Doctor Dante José Mandriotti Castro, A nombre de la revista Innovatec, en su condición de usted de gobernador de la región del Callao, permíteme hacerle extenso este reconocimiento público en la cual usted nos ha dejado también una gran historia en el deporte peruano. Usted ha sido uno de los grandes innovadores y pilares del fútbol amateur. ¿Quién nos ha gozado y quién nos ha disfrutado con la Copa de la Amistad? ¿Quién nos ha compartido, atraer a nuestros familiares? Que hemos tenido la oportunidad de que hayan pasado por la Escuela Deportiva de Cantolao. En su condición de usted de fundador, la última, una de las figuras más resaltantes a nivel mundial, ha sido Claudio Pizarro, en la cual usted lo tuvo bajo su cobertura. Y hoy, como presidente o como gobernador de la región Callao, la revista Innovatec, a través de este foro, nos permite hacer un reconocimiento público por su trayectoria, por su apoyo en condicionancia del deporte y por lo que ahora también el Club Cantolao está jugando en la profesional. Es una gran lección de perseverancia. Aquellos que hemos empezado con un sueño como emprendedor, al igual que usted, décadas atrás, tuvo ese sueño y logró con salida y edad, y más aún ahora usted como gobernador de la provincia constitucional de Callao. A nombre de la revista Innovatec y de los emprendedores, en este foro de innovación y tecnología, permíteme hacer este reconocimiento público, doctor. Buenas tardes. Gracias a los congresistas de la isla, señores y señores. Es un gusto estar en este foro y agradecer a esta importante tecnología de 2021 por esta distinción y decirles que estamos listos. Callao va a ser para innovar la educación, como ha anunciado el señor Abraham, haremos un foro pronto en la instalación de la región Callao. Muchas gracias. Gracias. Voy a invitar al señor José Canchari Pacheco. Quiero comentarles de que, cuando lo hemos bautizado como el Gandhi peruano, porque tiene la iniciativa de poder agregar valor a todos los emprendedores, a todos los empresarios, con este tipo de foros. El primer foro se llevó a cabo en ADEX y ahora, bueno, es nuestro segundo foro y ya estamos acá con vosotros. Cada mes la meta es tener un foro nuevo y para eso tenemos colaboradores, desde diseñadores gráficos, speakers de alto nivel que se están sumando y escuchar al congresista y a nuestros invitados especiales, cómo se expresan de lo que es esta preocupación nuestra, de que todos ustedes mejoren y innoven sus negocios y sus proyectos, nos llena de satisfacción. Y pues, invito al señor Canchari para dirigir unas palabras al público y agradecimiento a nuestros invitados especiales en la mesa de honor. Señor Gobernador de la Región Callao, Dante José Mandreotti Castro, Señor Congresista Edmundo de la Águila Herrera, Doctor Abraham Ramírez Littuma, Director Gerente del Subdecano de los Diarios en el Callao, del Diario en el Callao, Emprendedores y Amigos. El año pasado, después de haber tocado puertas durante tres años, con este proyecto, un 22 de octubre del 2018, en solamente tres semanas, me da la oportunidad y me abre las puertas en el Congreso a través de esta sede de poder llevar a cabo este sueño. Me refiero al señor Congresista Edmundo de la Águila, que se entusiasmó con la iniciativa que teníamos nosotros los emprendedores. Bueno, ahora con nosotros el segundo speaker, que es el señor Marco Betochi, psicólogo, Life Coach. Soy Marco Betochi, soy psicólogo, Life Coach, y en esta parte ahora vamos a hablar un poco de la tecnología y de cómo nosotros interactuamos con la tecnología. Entonces, la innovación, pero de un punto de vista psicológico. Yo soy coach, soy psicólogo, entonces yo veo un poco cómo la tecnología está afectando a las personas. ¿Ok? Pero yo normalmente me gusta interactuar un poco con el público, entonces me gustaría saber primero, ¿cómo están? Bien. No me parece. Entonces yo le pido de nuevo, ¿cómo están? Y usted me dice fuerte, ¿cómo están? Bien. Bien. Entonces vamos a hacer otra prueba. Entonces yo ahora le pido otra pregunta, y usted me contesta. Bien, muy bien, recontra bien. ¿Ok? Entonces me van a decir tres cosas. Y luego digo, ¿cómo están? Me dice bien, muy bien, recontra bien. ¿Todo claro? ¿Cómo están? Bien. Bien, muy bien, recontra bien. Ok. Vamos de nuevo, ¿no? Bien, muy bien, recontra bien. Pero me lo tienen que decir fuerte, como si se lo creen de verdad, como si fueran felices. ¿Ok? Entonces, de nuevo, ¿cómo están? Bien, muy bien, recontra bien. Muy bien, gracias. Entonces, ahora, como lo decía, a mí me gusta que los participantes en nuestras conferencias puedan participar. Entonces, aquí pueden recordarse, la gente que está de mi generación, la primera persona que es Clark Kent. Clark Kent era víctima, ¿no? De lo que vivía todos los días. Y del otro lado tenemos Superman. Él se cambiaba y se convertía en Superman. Todos somos en nuestra vida como Clark Kent o como Superman. Simplemente podemos ser víctima de lo que está pasando, de nuestro esposo, de nuestra esposa, de nuestro director de trabajo o podemos ser protagonista. Y lo mismo podemos hacer con la tecnología. O sea, podemos ser víctima de la interacción con la tecnología o ser protagonista. En mi experiencia de coach, ayudamos a la persona a ser Superman o Wonder Woman. O sea, ayudar a la persona a ser protagonista de lo que hacen. Ahora, en cambio, quiere decir que la tecnología tiene que estar nuestra amiga. O sea, que nosotros utilizamos la tecnología y no va a pasar al revés. Ahora, esta es nuestra mente. Entonces, nosotros consideramos que esto es la máquina tecnológica más evolucionada del mundo. Entonces, nuestro cerebro es efectivamente la máquina mejor al mundo porque de estos cerebros se ha generado toda la innovación del mundo. Porque la única máquina que tiene creatividad es esta. Todo el resto simplemente hace cosas que nosotros hacemos. Marco, agradecerte por la gentileza de compartir tus experiencias también y parte de tu profesión. A nombre de la revista Innovante, permítame hacer este reconocimiento. Nuestros oficiadores que el día de hoy nos acompañan está Agua Mers de las cadenas UOM, la señora Frida Holler, todos ellos que están apoyando por el trabajo que hace la revista Innovate. Bien, señores, buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad a mi amigo José Luis Canchari de invitarme a este foro. He visto temas bastante novedosos que definitivamente ayudan al desarrollo del emprendimiento. Pero tanto la tecnología, las exportaciones y todo lo que concierne al mundo de los negocios se basa en el marketing. No he escuchado hablar todavía de marketing. El marketing es el eje central de una empresa. Peter Drucker, el gurú del siglo XX, decía marketing y ventas lo es todo, el resto son gastos. Vamos a hablar sobre branding y posicionamiento. ¿No? ¿Alguna vez ha parado para pensar en lo que hace que una marca sea más conocida que la otra? Nosotros a veces cuando en la casa nos dicen por favor hay que comprar avena. Inmediatamente quienes son de mi generación no compramos avena tres ositos. Automáticamente me recuerdo a mi mami o a mi abuelita y de frente compro avena cuaca. ¿Se han dado cuenta? Si me dicen leche igual. No, no voy a comprar ideal. Automáticamente por defecto puedo comprar gloria. ¿Por qué? Porque estas marcas y miren ustedes cuántos años ha pasado estas marcas estos grandes marqueteros han construido dentro de nuestra mente un espacio para posicionar su marca. Entonces nosotros compramos marcas. Ese es un tema importante. La pregunta que nos hacemos los marqueteros siempre es ¿cómo hago para que esta nueva marca se posicione en la mente de mi cliente en perspectiva? Allí donde viene el trabajo de la tecnología. ¿Cómo soporte? Porque también Philly Kotler dice en su último libro la tecnología ayuda a que el marketing tenga un camino adicional para posicionar una marca. Pero el marketing es diferente colegas. El marketing es algo totalmente distinto ¿no? Es solamente una herramienta que me ayuda a poder generar un mejor posicionamiento un canal si se quiere decir. Entonces nosotros siempre tenemos que preguntarnos eso. ¿Qué es lo que realmente diferencia una marca de la otra? El valor. El valor. Entrevistaron a Howard Schultz al presidente de Starbucks el año pasado estuvo acá el presidente de Starbucks el nuevo presidente que lo ha reemplazado a Howard Schultz y en una entrevista que le hicieron a Howard Schultz fue ¿cómo ha hecho usted para tener 26 mil cafeterías en el mundo? Y Howard Schultz dijo algo interesante perdón yo no estoy en el negocio de las cafeterías yo estoy en el negocio de generar un valor a mi cliente donde el café es un ingrediente más. Gracias Mario por acompañarnos en este nuevo año en el cual estamos realizando como se dice un tour de actividades sobre innovación y tecnologías Mario a nombre de la revista Innovate permítanos hacer extenso este reconocimiento público por tu labor destacada más de 28 años en instituciones financieras y bancarias y empresas privadas a nombre de la revista Innovate y de los emprendedores permítanos hacer este reconocimiento público Gracias por estar aquí hasta esta hora espero que podamos tener una tarde divertida y ahora quiero contarles que yo no he venido solo he venido con una asistente ella se llama Alexa en breve momento la vamos a ¿estás ahí? señor sí señor Alexa ¿estás ahí mi vida? te escucho te oigo te siento tiquitiquitín esta Alexa bien yo vengo a hablarles a ustedes de tecnología el tema es aplicaciones móviles y como dijo uno de nuestros speakers estoy de acuerdo con Marco nosotros tenemos que ser protagonistas de la tecnología y no que la tecnología pues nos tome como esclavos ¿no? entonces yo quiero contarles cómo funcionan las aplicaciones móviles y cómo podemos sacarle provecho por ejemplo tenemos aquí al asistente virtual que muy pronto usted seguramente el próximo año lo va a tener en sus casas Amazon es una empresa que está expandiéndose mucho y en el 2020 va a estar llegando a Latinoamérica se tiene entendido que va a llegar a Colombia primero desde ahí va a expandirse y va a revolucionar la manera de cómo se va a realizar el comercio electrónico aquí en Latinoamérica en Sudamérica en especial imagínate pronto los modelos de negocio de las tiendas por departamento van a cambiar ¿por qué? porque Amazon es el rey del comercio electrónico y bueno ¿quién va a querer ir a comprar? sí que lo puede comprar virtualmente ¿no? desde mi casa entonces ahí va a revolucionar el modelo de negocio de las tiendas por departamento y uno de los dispositivos que está vendiendo con fuerza Amazon es el asistente virtual en Estados Unidos la mayoría de los hogares cuenta con un asistente virtual ustedes han escuchado seguramente el término smart house todo es smart en mi casa también hay televisores los celulares son smart las refrigeradoras son smart las lavadoras los horno microondas y bueno en Estados Unidos nuestra asistente virtual se conecta se conecta a través de las aplicaciones a todos los dispositivos smart y podría tener el control de nuestra casa por ejemplo yo puedo llegar y decirle ¿sabes qué? Alexa prende las luces por ejemplo o decirle perdón no encontré ningún dispositivo con el nombre luz en este caso el asistente no está conectado a ningún dispositivo pero si pudiera estar conectado podría hacerlo entonces las aplicaciones hoy en día nos sirven para diferentes tipos de actividades no tan solo en la casa sino también en las empresas en nuestras empresas un dispositivo como esto podría ayudarnos en nuestras empresas por ejemplo podría informarnos cómo van nuestras ventas por ejemplo podría ayudarnos en el tema logística podríamos decirle que compre que cotice a nombre de la revista Innovate Marro gracias por acompañarnos en este inicio de la temporada de innovación y tecnología como lo han mencionado los anteriores expositores y también invitados especiales en la cual el compromiso a través del gobierno regional de Callao el compromiso también a través de la asociación de exportadores y el compromiso también del congresista del mundo del águila vamos a fomentar no con la intención de que la revista Innovate sea la marca que esté incentivando esto sino tratemos de interconectarnos así como ya han hablado tres puntos importantes acerca de lo que es el valor la conectividad y pueden servir a lo demás porque acá siempre lo vemos en nuestra condición a través de la revista siempre hemos estado en contra del protagonismo siempre hemos estado en contra del egocentrismo que mayormente cuando lideramos un proyecto creemos entre comillas llevar el término del apalancamiento y eso es lo que no deseamos invitamos a todos ustedes que se unan a esta gran iniciativa que ya ha empezado este año y que poco a poco se están sumando CEOs Speaker con fericitas internacionales y por lo que a través de las redes sociales vamos a seguir invitando a distintos eventos ya hay un compromiso del gobierno regional del Callao que la próxima semana estaremos conversando para lanzar este foro en el Callao y así sucesivamente en los diferentes distritos aparte de esto también comentarlo en primicia de que el fin de abril la primera semana de mayo estamos haciendo la primera convención nacional de mujeres emprendedoras y entre una de las invitadas estará la señorita Susana Ochoa la ganadora de la Gaviota de Plata estén atentos a través de las redes sociales que estamos por definir ya el distrito estamos en conversaciones y posteriormente estaremos lanzando esta convención y desde ya están invitados a ustedes y a las personas que a través de las redes sociales nos estarán acompañando y como les digo están abierta la puerta la revista innovadora de la puerta para aquellas personas que podamos impulsar y promover y buscar siempre el empoderamiento y buscar también dar oportunidades a tanta gente que tiene tantos valores en uno de estos casos Marlon Leandro una persona espectacular que tiene grandes proyectos a través de las redes y a través de lo que es la parte móvil que hemos tenido conversaciones en nuestras oportunidades y él aceptó gustoso venir acá porque más allá de una charla informativa más allá de poder compartir él está dispuesto a servir y es por eso que tenemos ese pensamiento y compartimos estas iniciativas en la cual Marlon a nombre de la revista Innovate a nombre de este equipo maravilloso que también lo lidera Claudia permítenos hacer este reconocimiento por tu labor que estás realizando por esa sensibilidad y por lo que nos estás acompañando en los diferentes distritos que estamos ya impartiendo charlas informativas estamos trabajando de forma sinanchosa dice lo que la mano derecha haga que la mano izquierda no lo sepa y de esta manera estamos trabajando y es por eso que a través de Marlon a través de Mario a través también de Miguel Ernaza a través de Alan aquella persona que hemos tenido en los otros eventos nos estamos sumando Marlon gracias por la oportunidad y permíteme recibir este reconocimiento a través de la revista Innovate Marilena Marcos de Célis una mujer emprendedora en este mes del Día Internacional de la Mujer a nombre de todas las mujeres emprendedoras luchadoras y que son casi el 70% de lo que no es la economía en el país permíteme hacer este reconocimiento público por tu brillante de labor tanto social por el emprendimiento que has realizado tu trayectoria es riquísima naciste en Acallado en el barrio de Vigil la primera cuadra de Vigil han pasado más de 40 años y aquellas personas que hemos compartido en tu largo otra final y que hoy te has consolidado como una de las pilares en tu rubro y por esa sensibilidad y por lo que cada día nos enseñan compartir y lo más hermoso que siempre estás llana a servir y a través de tu empresa nos sigues dando esta muestra de cariño esta muestra del apasionamiento que tienes hacia ese sueño hermoso que hoy se ha consolidado a través de esta empresa al nombre de la revista Innovate en el Día Internacional de la Mujer permíteme hacer este reconocimiento público María Elena por todo lo que estás aportando tanto en la provincia constitucional del Callao como a nivel nacional José Luis Canchari Pacheco soy la señora Marilena Marcos tengo un cargo representativo dentro de la línea farmacéutica trabajando por un periodo más o menos de unos 22 años trabajo a nivel de todo Perú gracias por este presente José Luis muchas gracias gracias por por el trofeo que me has entregado la verdad no tengo palabras no pensaba José Luis me toma de sorpresa gracias gracias mil que sigan los éxitos y a todo el equipo que está acá presente también muchas gracias por acompañarnos apoyémonos apoyémonos todos que todos somos unidos todos somos una sola fuerza salir adelante yo dentro del grupo farmacéutico al cual desempeño me siento muy grata y con muchas satisfacciones porque trabajo a nivel de todo el Perú muchas gracias a todos gracias José Luis y espero acompañarte siempre y estar en todo momento una linda tarde buenas noches con todos me estaba olvidando de alguien que no se va a escapar me dijo que no quería venir acá al frente él es una promesa de jóvenes que representa a los jóvenes se acaba de graduar nos apoya mucho en nuestro brazo derecho en todo lo que es marketing él es comunicador se acaba de titular ven por favor André acompáñanos a nombre de la revista Dignóvate André más allá de que eres parte del equipo eres uno de los nuevos talentos en este mundo maravilloso lo que es diseño a pesar de tu corta edad eres un hombre con mucha sensibilidad hemos siempre buscado esa línea a través de de la revista que lidero y que Dios ha permitido llevar este proyecto siempre si no hay la conectividad si no hay ese espíritu de servicio de nada me interesa que tenga talento o que sea una persona exitosa lo que queremos es como se dice buscar ese valor ese valor de una conexión de corazón así como somos apasionados con nuestros sueños de poder emprender algo también de poder servir simplemente todas las veces buscamos pedimos nos consolidamos y nos olvidamos de aquellos que vienen atrás aquellos que hemos venido desde atrás con muchas indiferencias con muchos tropiezos pero es parte de la vida es por eso André permíteme hacer este reconocimiento público porque sé que como te dije la vez pasada sé que pronto dejarás de pertenecer al equipo de la revista Innovate porque tienes un proyecto impresionante y tienes un futuro espectacular sé que muy pronto estarás a través de los medios de comunicación André permíteme traer a la revista Innovate Buenas noches con todos mi nombre es André y bueno quiero agradecer al señor José Luis Canciari y a la revista Innovate más que todo por darme la oportunidad de estar con ellos formar parte de su equipo y bueno como lo mencionaba antes recién ahora último me acabo de titular y espero seguir contando con el apoyo de ellos en todo momento muchas gracias bueno para continuar ahora soy el maestro de ceremonia quiero dar la sorpresa también a esta hermosa persona a esta persona que que cambió que me cambió un poco también la forma de pensar me refiero a Claudia Marca Navarro que desde que se incorporó al equipo creo que está más loca que yo porque tiene unas ideas impresionantes siempre está a través del link de todas las redes sociales y ella la que ha impulsado de que la revista vaya por la por la parte tecnológica me dice José Luis estamos promocionando lo que es innovación y tecnología y tú sigues en la parte de de las revistas tradicionales que sale publicada en los kioscos a través al contrario vamos a girar esto y pronto pues estaremos llegando a distintos lugares y digo bueno Claudia yo sé que no eres de recibir reconocimiento pero tú en este momento más allá de de ser parte de este equipo de Revesti Innovate estás liderando en una empresa internacional que es Dubil una empresa que su sede principal está en en Dubai y ella es la representante en el Perú es impresionante la historia de de Claudia creo que memoraría horas y horas lo que ella está haciendo a nivel nacional y a nivel internacional ella radicó más de 12 años en Estados Unidos estuvo en México y cuando conversamos lo conocimos esa en el Congreso Nacional de Emprendedores el año pasado acá justamente en esta sede y en 7 meses hemos hecho una química impresionante y quería darte esta sorpresa Claudia porque creo que el mejor agradecimiento es hacerlo públicamente y no a través de las redes o con un café gracias Claudia por este sueño que estamos aprendiendo y que sé que también pronto liderarás a través de Latinoamérica Dubil permíteme hacer este reconocimiento público Claudia a través de Latinoamérica linda bostamante el señor Ronald Acuña por favor Ronald permíteme hacer reconocimiento público que Ronald Acuña es el director y dueño del canal de Vichos Suma que ha hecho convenio con ocho regiones a nivel nacional y muy pronto a través de la vía digital estará saliendo en el canal de televisión acaba de firmar convenio con Cablemas permíteme hacer reconocimiento Ronald por el apoyo incondicional y la labor que está realizando a través de la revista que va a ser para hacer este reconocimiento Ronald muchas gracias por vuestra presencia en este foro vamos a anunciar por nuestras redes sociales donde se vienen también nuestras capacitaciones de alto nivel con A Más Más